Música Estamos ya en este día martes y el salmo que nos ocupa es el 127 Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Su mujer como vid fecunda en medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Bueno pues este salmo dice Dichoso el que teme al Señor Y aquí hay que entender que temor no es miedo Temer al Señor es respeto Es esa manera cuidadosa Reconociendo quien es y consciente de su grandeza Me dirijo al Señor Pero ese temor no es miedo Aparece mucho en el Antiguo Testamento El libro del Ecclesiástico dice El principio de la sabiduría es el temor del Señor No es ese temor de miedo No es ese temor de miedo sino es ese respeto Esa consideración Esa manera con toda la reverencia a nuestro Dios Dice dichoso el que teme y sigue sus caminos Seguir el camino del Señor Jesucristo nos dijo Yo soy el camino Sigamos a Cristo Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Jerusalén es la capital teocrática Es el lugar donde se alaba a Dios Cuando nuestra vida está en esa alabanza y cercanía con Dios Entonces todos los días de nuestra vida Tendremos la luz de su presencia y de su gracia Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias!